Nosotros estábamos trabajando en las salas de 5, junto con mi compañera Cecilia Bonini, la unidad didáctica sobre la granja. Entonces tuvimos la idea de llamar a un papá que es veterinario, que es Matías Bren, para que venga y les explique un poco sobre los animales de la granja, el cuidado, cómo se alimenta, para que ellos tengan otro tipo de experiencia y un acercamiento con los animales. Bueno, vemos que han traído un corderito, que los chicos están fascinados, obviamente. Y bueno, la idea es un poco también esto de que tengan una visión más real, ¿no? A pesar de que nosotros estamos aquí en San Carlos y que no es una urbe tan grande, a veces estas cuestiones no las tienen tan cerca los chicos, ¿no? No tienen la posibilidad de más que ver, digamos, a algunos de los animales más domésticos. Sí, no, ahora ya no es como era antes, que por ahí tenían, que los conocían más a ese tipo de animales. Y bueno, y nació de ver la iniciativa, porque hablábamos, decía un power, por ahí un power, una lámina. O sea, eso se lo podemos mostrar nosotros. Y surgió de él la iniciativa de traer animalitos. Y bueno, ellos, como verán, chochos. Unas palabritas con Matías Bren, bueno, justamente para saber de qué va a constar, ¿no? Esta charla con los niños del nivel inicial. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Los chicos están trabajando con animales de la granja, entonces la idea era mostrarles algunos animales en vivo y en directo. Así que tenemos un corderito y un pato para que vean. Y bueno, charlar un poco sobre los temas que están tratando. Los vemos a los chicos entusiasmados, obviamente. Los chicos entusiasmados, el corderito un poco asustado. Sí, sí asustado porque recién lo traemos del campo. Pero bueno, era más lindo verlo en vivo y en directo y no un powerpoint o láminas y demás. Bueno, la charla va a ser hoy a la mañana con todos los chicos de la salita, ¿no? Las salitas de cinco años de la mañana y de la tarde. ¡Suscríbete al canal!